Música Bueno, esto es cuando algo muy malo ocurre, uno dice, eso es pésimo, muy grave, dramático, como va a suceder eso, es demasiado, trágico, tragedia griega, tragedia de Grecia Víctor no me va a caer, es que no estoy segura, pero listo, el dios, Dionisio, eso lo escribió Pipe Una obra, obra del teatro, ¿de quién? ¿Serspie? No, 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 Antígona, de Grecia Las coéforas Cuando, calma, cuando llueve, ¿ok? Sí Sí, cae agua, ¿no? Aguacera Sí, pero ¿cae de dónde? Del cielo, los dioses Claro, claro, pero del cielo, pero hay un, hay un... Una nube, la nube Las nubes, sí Muy bien Esta es, son los objetos que se utilizan en el escenario ¡Esa es la verdad! ¡Utilería! Muy bien, eso los pido Camila Bueno, esto, esto es muy sencillo, porque hay una película de Disney infantil que tiene el mismo nombre, pero es igual, las dos primeras palabras y solo cambia la última ¿El rey Lidia? ¡Esa es la verdad! ¡Uy! ¡Bien, muy bien! Muy bien ¡Bien, muy bien! ¡Gracias!